El lago Alchichica forma parte de los cuatro cuerpos de agua que integran la zona núcleo del Parque Estatal Lagos de Tepeyahualco y Guadalupe Victoria. Es un cráter con un lago permanente de alto pH, con los estromatolitos que se elevan hasta dos metros sobre el nivel del agua, pero que tienen su base aproximadamente a 15 metros de profundidad. Es parte de los pocos lugares que presentan formaciones de estromatolitos en México y de los únicos tres que se han generado dentro de cráteres. Los estromatolitos son rocas sedimentarias conformadas por microorganismos, principalmente cianobacterias y por carbonato de calcio. Constituyen una de las primeras evidencias macroscópicas del origen de la vida, siendo los organismos vivos más antiguos del planeta. Fueron los grandes generadores de oxígeno a lo largo de millones de años. Son sistemas excelentes para entender diferentes procesos como las adaptaciones a condiciones extremas con alta alcalinidad o concentraciones bajas de nutrimentos. Mitra Albina. Aainequible. A蘇. Aén. A craftingmbre.